Desde el inicio de la sexta temporada de Yo me llamo, el concursante que imita a Juan Gabriel ha dejado una huella imborrable en el escenario. Su nivel de interpretación ha establecido un estándar muy alto en cada una de sus presentaciones. No solo acierta con el tono y los gestos, sino que también se mantiene completamente dentro de su personaje durante todo el programa. En la decimotercera gala, Juan Gabriel volvió a sorprender a todos con su talento y sensibilidad. Su interpretación de la famosa canción, Amor Eterno, conmovió profundamente al jurado, especialmente a Axel. Cada letra del tema estuvo cargada de un sentimiento tan genuino que evocó recuerdos en Axel, recordando a su madre. Cuando llegó el momento de evaluar, el juez argentino no pudo contener sus lágrimas mientras expresaba sus sentimientos a Juan Gabriel. Le compartió que la interpretación le había llegado de una manera especial, ya que su madre había fallecido y su primera gira después de su pérdida fue en Ecuador. Mi mamá era la primera y la última persona a la que le avisaba cuando tomaba un avión. Tenía una buena relación con ella y escuchar esta canción me lo recordó. Yo será que ya no tengo a mi mamá ya conmigo físicamente. Me hiciste suspirar me hiciste acordar muchas cosas. No tengo nada que decirte de verdad. Te superas gala a gala. Me hiciste acordar muchas cosas muy lindas con mi mamá. Así que te agradezco por este momento porque la música tiene eso, expresó Axel. En este momento, Axel expresó su profunda conexión personal con la actuación del concursante, destacando la importancia de la música como una forma de revivir recuerdos y emociones. Su historia personal de pérdida y la relación especial que tenía con su madre hicieron que la interpretación fuera especialmente significativa para él. Este momento conmovedor resalta la capacidad de la música para unir a las personas y evocar sentimientos profundos.